... Trabajo, precariedad y exclusión social. Yo después de la intervención de esta mañana de Santiago Álvarez casi diría más que exclusión social y exclusión social. Me parece un título sugerente. Y nos aproximaremos a cuestiones que de hecho seguro que muchos de nosotras nos encontramos en nuestra vida más cotidiana. Bien porque nos pasan o porque pasan a personas que tenemos cerca. Seguramente saldrán temas como deslocalización de empresas, nuevas formas de trabajo, familias afectadas por el paro, precariedad laboral, incremento de la desigualdad. Están saliendo estos temas. Y desde esa realidad que yo también utilizando las palabras de Tere Marimar diría desde ese escándalo, desde esa situación que es escandalosa, ir descubriendo, nos ayudarán a ir descubriendo el reto que tenemos de construir la idea o de reconstruir la idea de ciudadanía. Iré viendo qué aportación desde la fe y desde la justicia podemos ir tramando. En la mesa de esta tarde tenemos a Teresa Crespo, presidenta de ECAS, Entidades Catalanas de Acción Social, presidenta también del Consejo Asesor de Políticas Sociales y Familiares de la Generalitat, miembro del Seminario Social del Ministerio de Justicia. Y él nos ayudará a tener una mirada sobre esta realidad para aproximarnos y también nos dará algunas claves de reflexión en torno a la misma. Tenemos a Toni Comín, licenciado en Filosofía y Ciencias Políticas, que es graduado en Humanidades, y él nos hablará o intentará hablarnos un poco más de las alternativas, de la construcción y de vías de salida, podemos decir, o de intentos de salida de esta situación. Y tenemos también a Darío Moyá, jesuita, miembro del Patronato de Cristianismo y Justicia y especialista en la espiritualidad ignaciana y, por tanto, su visión o su aportación se centrará más desde esta aproximación de la espiritualidad. Bueno, pues damos la palabra a Teresa. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por invitarme. Intentaré reflexionar un poco con vosotros desde la visión de mi experiencia y la vivencia de una serie de entidades que conforman ECA, que es un conjunto de un centenar de entidades que trabajan en la acción social y, por tanto, están trabajando cerca de la pobreza y cerca de las desigualdades. Cuando me pedían que explicara un poco la situación, yo pensé, y lo haré, pero pensé, que muchas de las cosas que os puedo decir ya las conocéis. Si hablo de desigualdades, lo tenéis todos muy conocido, si hablo de paro y de tasas de desocupación, las conocéis. A pesar de todo, sí que daré algunas pinceladas y muchos de estos datos luego los pasaremos y, por tanto, los dispondréis todos en vuestra casa. Aunque yo quería, sobre todo en un primer momento, quería hacer una pequeña intervención de reflexión personal, luego os daré algún dato y después intentaré llegar a unas conclusiones o algunas propuestas, aunque ya sé que las propuestas vendrán por la mano del Tony, pero bueno, yo alguna cosa también os diré. Lo primero que yo os diría es que cuando empiezo a pensar en datos, lo que yo sé, la imagen que me viene es la persona que está detrás de los datos. Y creo que a la mayoría de los que trabajamos en estas situaciones de dificultad y de exclusión, lo que nos preocupa son los hombres y mujeres que sufren, los hombres y mujeres que están detrás de una tasa de paro o de una exclusión o de un desahucio o de las muchas situaciones de pobreza y de exclusión. Por tanto, para mí, lo primero que yo quisiera destacar es que la preocupación y lo que nos debemos de centrar es en las personas. En las personas que lo primero que tienen, unos derechos. Yo creo que muchas veces olvidamos los derechos de las personas. Si el otro día hicimos una gran discusión en un grupo que había unos derechos fundamentales que estos se garantizaban, pero que había unos derechos sociales que estos no se garantizan. Y por tanto, nos encontramos que es un lujo tener unos derechos sociales que después nadie los cumple. El derecho a trabajo, el derecho a un hábitat, a una casa, a un hogar, eso no obliga a nadie. Bueno, yo cuestiono ese tema y hasta qué punto es o no así. Cuando pensamos en las desigualdades y la exclusión, me genera un cierto desazón cuando veo que hay posiciones económicas, por tanto teóricos y económicos, que ahora ya empiezan a decir que las desigualdades es un problema, que la pobreza es un problema. ¿Por qué? Porque hemos dejado de consumir. Porque resulta que la sociedad de mercado lo que busca es, sobre todo, aumentar ese mercado, aumentar el beneficio y en el momento que la crisis afecta de tal manera que ya dejamos de consumir, entonces ya es un problema la desigualdad. Por tanto, los recortes, los gastos públicos, las inversiones, ahora ya empiezan a ser un problema porque se está debilitando la economía de mercado y la economía de máximo beneficio. Eso preocupa y a la vez piensas que alguna respuesta tendría que tener eso. Hay otras cosas que también a mí me preocupan cuando empiezo a mirar esos datos. Hay muchos argumentos contra la pobreza y la desigualdad, pero muchos son puramente interesados. Por ejemplo, desde la empresa, desde el mercado laboral, interesa de alguna manera que no haya revueltas sociales, que no haya movimientos en contra del Estado o cubo que tenemos en la economía. Y por tanto, se defiende un tipo de situación. Hay otros, hay desde la conciencia, evidentemente que hay personas que se defiende desde la conciencia un cambio de situación. Pero yo creo que, entre todos, yo creo que estas jornadas, mejor dicho, nos lo obligan, se habla de fe y de justicia. Cuando se habla de fe y de justicia, creo que entonces se nos plantea claramente la obligación de transformar la sociedad. Hay algo que se debe cambiar. Estamos obligados a reaccionar por justicia, porque la justicia quiere decir que se reconoce a cada persona unos derechos y que se tiene que defender ese valor de esos derechos. Pero entonces, si juntamos derecho y justicia, pero al lado tenemos la fe, entonces la cuestión a mí me parece mucho más profunda. Porque, si hablamos de fe, estamos hablando que los valores cristianos están dando un valor a la persona. Y la persona es el centro de nuestras actitudes, de nuestra vida, de nuestras políticas. Tendría que ser. Pero todo el valor cristiano es ese, defender la dignidad de la persona. Defender, ya no sus derechos, sino los valores que tiene dicha persona. Y entonces tenemos que hablar de desarrollo humano. Y tenemos que hablar del crecimiento individual y social de la persona. Y tenemos que hablar de una construcción de un proyecto común que es la humanidad. Una humanidad en la que todos vivamos, en la que todos tengamos nuestro rol, en la que todos tengamos nuestra responsabilidad. Y, en definitiva, que sea una sociedad que haya una vida y una situación equitativa, equitativa, justa, igualitaria. Y, por tanto, eso, desde la fe, aprieta mucho más, obliga mucho más que desde la justicia. Pero si juntamos justicia y fe, no tenemos escapatoria. Estamos en una situación de una corresponsabilidad obligatoria y urgente que hemos de empezar a trabajar sin demorar. Ese como principio, como planteamiento personal de mi exposición. Sobre datos, voy a dar algunos. Ya os digo que no os daré un gran número porque no quiero que acabáis todos dormidos. Bueno, a ver, últimamente ha habido mucha información, ya hay muchas encuestas y todas pues te dan datos que unos son más resaltados, que se pueden resaltar unos más que otros. Yo daría alguna pincelada de Europa, alguna pincelada de España. A nivel de Europa, el último informe de la OCDE, que ya es una visión amplia, clama la justicia precisamente, porque queda clarísimo que está aumentando el paro, que está aumentando las desigualdades y que en el caso español, la reforma de todo el sistema laboral, pues implica y ha acentuado esta situación. Pobres han vivido siempre, pero ¿qué ha pasado? Se ha acentuado la pobreza. Existe una pobreza severa que antes no estaba. El grado de diferencia es cada vez mayor. Cuando miramos quién tiene la riqueza, resulta que un 1% de los más ricos poseen el 18% de la fortuna total de los encuestados. Nos encontramos que los ingresos en los últimos años, los más pobres, han perdido un 13%, pero es que los más ricos solo han perdido un 1%. Por tanto, la diferencia cada vez se está acentuando mal. Cuando vemos, por ejemplo, otro tema que sale clarísimo, luego hablaré de algún dato de temas de ocupación, España es uno de los países de la OCDE que tiene más trabajadores pobres. está en un 13% y ahora ha aumentado. Estaba en el 2013, estaba en un 13% y ahora está casi en un 20%. Esa es la realidad. Nos encontramos que España tiene un paro muy acentuado, tiene trabajadores pobres y, por tanto, tiene últimamente, España es uno de los países que ha crecido más las desigualdades, por tanto, alguna cosa no está funcionando en nuestro país. Si hablamos de ocupación en España, es evidente, y nos dicen, últimamente hay gente muy interesada en decirnos que la ocupación está creciendo, que la tasa de paro está ya cada vez desciende, y nos lo podemos creer. Los datos se pueden interpretar de mucha gente. Es verdad que hay ahora una mayor ocupación, pero no se explican otras cosas, como es la calidad de ese empleo. La calidad del empleo está bajando de una manera espectacular. El nivel salarial igualmente está bajando, cada vez los salarios son más bajos. Pero no solo eso, lo que nos estamos encontrando es que la precariedad está aumentando, la inseguridad está aumentando, y la nueva pobreza generada por esa situación está aumentando. Por tanto, podemos decir que el paro ha bajado, que la ocupación ha subido, pero no decimos otras cosas que son mucho más importantes y que definen la cualidad de vida de las personas. Hoy día, las contrataciones que se están haciendo son contrataciones totalmente temporales. La mayoría de ellas son temporales. Contratos indefinidos son un 8% aproximadamente. Hay contratos, actualmente, me decía el otro día una asociación, que consiguen contratos de cero horas. Y entonces, disponibilidad por el día que pueda trabajar, que tengan alguna, o de horas. Eso no es, no da posibilidades para que las personas puedan vivir dignamente. Otra cosa que evidentemente se encuentra es que hay una serie de factores que acentúan la situación de las personas, marginan y segregan a las personas. Hay una brecha salarial por razón de género. El género, esta mañana se hablaba, el género es una de las razones que genera más desigualdad. La edad, el paro juvenil, es una de las otras razones importantes. El nivel formativo, cuanto menos nivel, más paro. El nivel territorial, en la ciudad de Barcelona mismo, tenemos los barrios residenciales o los barrios más obreros y la diferencia del paro es grandiosa. El origen de nacimiento, cuanto más los emigrantes no comunitarios tienen una tasa de pobreza del 50%, tienen una tasa de paro del 55%. Ese es el mercado laboral, la segregación. Y he hablado de los trabajadores pobres. Esa es una nueva modalidad que se junta a otra, la nueva pobreza. Resulta que en estos últimos años nos encontramos que hay muchos trabajadores que no cobran, no llegan a cobrar mil euros al mes y que con eso han de alimentar y sustentar toda una familia. Así no se puede. Esa es una situación de desasosiego, de preocupación. Y no solamente eso, sino que muchas veces todas las prestaciones de paro, de desocupación, también se están acabando. Hay muchas personas que llevan dos años en paro, han acabado ya todo tipo de prestaciones y la reforma laboral última además ha recortado esas prestaciones. Por tanto, se encuentran sin ningún ingreso. Cada día tenemos más familias que no reciben ningún ingreso y que por tanto no pueden vivir mínimamente con una cierta dignidad. Datos, no os daría muchos más, pero como me dicen, ya me falta poco, os quisiera decir un poco qué nos lleva a toda esta situación. Yo creo que nos lleva a pensar primero que estamos en una situación que podemos pensar que es fruto de una crisis, que nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis, pero uno se pregunta si eso es verdad o no. Si estamos saliendo o si esa salida es una cosa muy puntual y que en el fondo estamos todavía en un territorio muy, muy peligroso. Yo creo que no estamos saliendo de la crisis. Estamos saliendo de una crisis, pero no porque no salimos del sistema que está oprimiendo a las personas y por tanto estamos en plena situación de crisis. Estamos en una situación y solo cabe pensar en una cosa. Hace, hace, antes de la crisis teníamos una situación pollante, parecía que éramos muy ricos, pero la pobreza continuaba. No fuimos capaces de eliminar la pobreza. Y ahora lo que se ha hecho es aumentar esa pobreza y se ha aumentado con nuevos perfiles, pero también con otra característica que resulta que ahora la pobreza también es dual. Igual que en la sociedad hay los ricos y los pobres, resulta que entre los pobres hay los más pobres que cada vez son más pobres y los pobres o nuevos pobres que quizás no nos han dado. La dualidad se acentúa en toda nuestra vida. Ese es un tema. Otra cosa que yo creo que tendríamos que pensar es que estamos en un cambio de época, esta mañana se ha dicho, hemos de actuar de diferente manera como ciudadanos, como cristianos, como responsables de la nuestra civilización, de la nuestra sociedad. Hemos de impulsar una participación de la base social que sea capaz de impulsar una nueva gobernanza. Hemos de impulsar nuevas acciones más imaginativas, diferentes, que pueden ser transformadoras. Hemos de impulsar un cierto inconformismo, un cierto inconformismo con nuestra sociedad, con nuestro modelo social, porque esta economía no nos dará la equidad que todos deseamos. Creo que tenemos que, de alguna manera, estar dispuestos a un cierto riesgo de perder ciertos privilegios, cierto bienestar. y sobre todo, hemos de defender a todas las personas para que, de alguna manera, consigan ese estado del bienestar, ese bienestar que tienen derecho y que como persona se les reconoce. En definitiva, yo creo, y ya acabo, tendríamos que replantear cosas diferentes, cosas diferentes como gobiernos diferentes, gobiernos diferentes que sepan impulsar ese estado del bienestar, sepan corregir o perseguir, mejor dicho, el fraude, la evasión fiscal, entidades sociales que estén más cerca de las personas, que las acompañen, que vivan en ellas. Una ciudadanía participativa, que sea capaz de impulsar acciones innovadoras y transformadoras. Una sociedad activa en un momento que la ocupación ya no es posible para todo el mundo, hemos de buscar nuevas maneras de que la ciudadanía no se sienta inútil, dependiente. Hemos de buscar ciudadanía que participe en la sociedad y que entre todos construamos esa sociedad que todos queremos. En definitiva, yo creo que tenemos muchos retos a conseguir, mucho trabajo a hacer, pero desde desde la justicia, desde la ética y desde los valores cristianos, yo estoy convencida de que podemos cambiar algunas cosas y que no haremos un cambio total de la sociedad, pero haremos pequeños cambios y esos pequeños cambios uno a uno, quizás al final, conseguiremos una sociedad un poco más costa y un poco más de competitiva. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!